Criterios de divisibilidad Allí vimos Cómo saca los divisores de un número Y vamos a ver que hay truco para saber si un número es divisible entre otro y así hacerlo más rápido Cómo averiguar si un número es múltiplo de dos Pues solo hay que mirar si es par No, son reglas para hacerlo más rápido Si es par O si termina en, que es lo mismo 0, 2, 4, 6, 8 Si es par se puede dividir entre dos Es múltiplo de dos Entonces se puede dividir entre dos Si es múltiplo de cinco O si se puede dividir entre cinco O si es divisor O sea, si se puede dividir entre cinco Si es múltiplo de cinco es que se puede dividir entre cinco ¿Eh? Si termina en cero, en cinco Más divertido cuando es múltiplo de tres Múltiplo de tres Si la suma de sus cifras es múltiplo de tres Por ejemplo Treinta Es múltiplo de dos Porque es par Es múltiplo de cinco Porque termina en cero Y es múltiplo de tres Porque si yo sumo tres más cero Me da tres Treinta se puede dividir entre tres Trescientos cuarenta y cinco ¿Es múltiplo de dos? ¿Si o no? Si No No Para que sea múltiplo de dos Tiene que ser par Ah, no Pero El múltiplo de cinco Así que es múltiplo de cinco El múltiplo de cinco De dos, no De cinco, sí ¿Y de tres? Sí ¿Por qué? Porque de la de dos Tiene que ser parado Y un múltiplo de tres ¿Quién no lo entiende? Yo no hago más si lo entendéis todos Sigo para adelante ¿Qué? 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 Divis Válida Divisibilidad ¿Lo entendéis todos? Yo no voy a hacer más si Si lo entendéis Porque es muy fácil Venga Números primos Y ahí más